Y recuerda que ya tienes disponible nuestra web micolegas.com, en la que puedes encontrar una biblioteca con un montón de contenido superinteresante. También puedes rellenar este formulario para pedir información sobre nuestros cursos semipresenciales y qué fechas son. Además, también tienes nuestro Funko Market, en el que encontrarás un montón de productos relacionados con la micología. Y por supuesto, en muchos de ellos te podrás beneficiar con el código SPORE5 para obtener un 5% de descuento al finalizar tu compra. Existen tres compuestos usados en el cultivo de hongos comestibles y medicinales derivados del calcio. Por un lado está el yeso agrícola, o sulfato de calcio dihidratado. Por otro lado tenemos la cal agrícola, o carbonato de calcio. Y por último tenemos la cal de albañilería. En esta vamos a distinguir dos compuestos, cal viva, que es óxido de calcio, y cal hidratada, que es hidróxido de calcio. El yeso agrícola es un producto de origen mineral compuesto por sulfato de calcio dihidratado, con un pH que ronda los valores de 7, ayudando en cierta medida a estabilizar el grado de acidez de nuestro grano o sustrato. Aunque el punto más importante reside en que le otorga unas propiedades que evitan la compactación. La explicación es simple, el sulfato de calcio tiene la propiedad de que al añadirle agua se convierte en una pasta que se endurece rápido, pero si lo volvemos a pulverizar, este compuesto no podrá compactarse de nuevo. Ya tenemos sulfato de calcio dihidratado. Si llegados a este punto te está gustando el vídeo, ya sabes, dale al like, que me ayudas un montón. La cal agrícola es un mineral que está presente en la naturaleza de muy diversas formas. Se encuentra como parte de distintos minerales y rocas, pero también como parte periférica de distintos organismos vivos, como por ejemplo los huevos o los moluscos. Un aspecto muy importante es asegurarnos de la ausencia de magnesio en su composición, ya que a los hongos no les gusta nada la presencia de este elemento. El uso de la cal agrícola inhibe el desarrollo de microorganismos que podrían competir con nuestros hongos por los nutrientes. Debido a su alta alcalinidad, alcanzando el 12 en la escala de pH, es capaz de nivelar la acidez en el sustrato, ayudando a que con el tiempo no caiga a niveles que pudieran causar problemas en nuestro cultivo. Bueno, y por último vamos a hablar de la cal de albañilería. La cal viva u óxido de calcio es un compuesto químico obtenido a partir de piedra caliza, carbonatodo de calcio, que se transporta a una fábrica donde se trituran, se criban, se calcinan en hornos a 900 grados y, pues bueno, en esta reacción química que se libera CO2 se obtiene la cal viva u óxido de calcio. En cambio, la cal apagada o cal hidratada, también llamada cal muerta, se obtiene mediante un proceso de hidratación, en donde la cal viva se le añade agua en una cantidad estequiométrica tal que se produce un polvo blanco y firme. Lo interesante de estos compuestos es su elevada alcalinidad, alcanzando el 12 en la escala de pH y, por supuesto, su solubilidad en agua, provocando que ronde niveles de entre 10,5 y 11 en dicha escala con las concentraciones adecuadas. Aquí tenemos el famoso baño alcalino, que es un excelente tratamiento desinfectante para algunos sustratos, como la paja de cereales, por ejemplo. Tras 24 horas sumergida en agua con cal, esta es capaz de eliminar una gran parte de microorganismos y, si lo combinamos con otros métodos de desinfección, tenemos un método final enormemente competente y de bajo costo para la desinfección de sustratos sin necesidad de aclarado, ya que el agua es el que se lleva todo el pH. Debes tener en cuenta que este agua de desecho tiene un pH muy elevado. Si lo tiras directamente al desagüe, podrías dañar el ecosistema gravemente, con lo cual te recomendamos o neutralizarlo con ácido nítrico, cosa que no creo que hagas, pero pues lo puedes reutilizar. ¿Cómo? Muy sencillo. Si tienes plantas, pues úsalo en el riego. Vas echando poquito a poquito este agua con cal, en proporción 1 es a 100, es decir, una parte de agua con cal y 100 de agua normal, para ir diluyéndola y elevando un poquito el pH de tu suelo. Así, si le abonas en exceso, pues tendrás el pH más nivelado. Atención. Si usas cal viva, debes tener especial precaución al juntar este compuesto con el agua, ya que tiene una respuesta violenta en reacción exotérmica, en la que se genera calor durante el proceso de apagado. Esto le puede venir bien a tu sustrato, pero mal a tus pulmones, pudiendo generar problemas respiratorios, picor o irritación en la piel y ojos. Así pues, con más razón, debes usar equipos de protección para no tener ningún susto o accidente. Esta es la explicación de para qué sirve cada uno de estos productos y el fundamento en el que se basan. Estos productos son fáciles de encontrar en tiendas de insumos agrícolas y de materiales de construcción. ¡Gracias!